El gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional presentó una nueva propuesta para reformar el Código de la Niñez y Adolescencia que contempla el aumento de edad para el pago de la pensión alimenticia y procesos más rápidos para la adopción. La propuesta de ley que impulsa el gobierno nacional está compuesta por 137 artículos entre los cuales destaca la iniciativa para aumentar la edad para las pensiones alimenticias. Actualmente la ley establece que un joven que cursa estudios universitarios recibirá hasta los 21 años de esta pensión. La propuesta sugiere que sea hasta los 24 años. O sea, aquella persona adolescente que acceda a la universidad, tenga 23 años por ejemplo y hasta los 24 años pueda acceder a una pensión alimenticia porque la universidad generalmente concluye a los 24 años, no a los 21 como lo refiere hoy el Código de la Niñez. Además se abarca el concepto de tenencia compartida que actualmente no está estipulado en nuestra norma. La cual se establece condiciones de discusión desde la centralidad de los niños en donde los jueces tienen que valorar básicamente la situación de los niños, niñas y adolescentes. En otro aspecto se busca agilitar los procesos de adopción, pues actualmente duran hasta 4 años. Cuando se dicta la posibilidad de generar ya una declaratoria de adoptabilidad que se está estableciendo es un tiempo máximo de un año. En Ecuador existen 224 niños con dictamen de adoptabilidad. Permitirles tener un hogar sería más fácil con procesos de expeditos. Respecto a la violencia y el enfoque de género, se refuerza la protección de niñas y adolescentes y también se incluyen otro tipo de violencia. A la física y psicológica se suman la ginecobstetra simbólica y cibernética. El MIES entregó el proyecto al presidente de la asamblea César Litardo y al asambleísta por Pachacuti de Encarnación Duchi, quien lidera la comisión que analizará la propuesta. Litardo instó a esta mesa legislativa a acelerar el trabajo. Pero hay que ser un poco más proactivos para garantizar que esta ley se apruebe de manera inmediata por esa necesidad que tenemos. Los insumos que el día de hoy se ha entregado por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social serán incorporados ya en la medida de que vayamos debatiendo los diferentes temas sobre niñez y adolescencia. La idea es que el informe para primer debate de las reformas al Código de la Niñez esté listo en el primer trimestre del año y para finales de 2020 la norma sea aprobada, informó Carolina Basante.